Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser padre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Del padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un albino Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonjado Se fue a suger el cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace caña fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos y a alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah ¿Qué Rama? Espo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar a la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar a la luna para hacerle una cuna.